Hola a todos y bienvenidos. El proyecto Catanubis Coin como tal finaliza el 31 de octubre. Ya no es necesario más financiamiento, ya se ha conseguido el financiamiento necesario y vamos a empezar, como hemos señalado en algún vídeo anterior, procesando las 2.500 toneladas de mineral de cobre con oro que tenemos al 5%. Con eso es más que suficiente para desarrollar el proyecto. Así que a todos los que han contribuido, muchísimas gracias por ayudarnos. A partir de aquí, si alguien quiere colaborar con nosotros, bueno, pues estas son las opciones que tenemos. Esta es la empresa que forma parte de un grupo de empresas. Aquí hay en total 11 registros mineros en esta empresa. En el total del grupo hay 110 registros mineros que se pueden desarrollar. Capital social de la empresa, 20 millones de reales. Aproximadamente unos 3.200.000, 300.000 euros, más o menos. 3 millones de euros, números redondos, capital social de la empresa. Este es el proyecto 11130, que es un proyecto en el que cualquiera puede participar. O sea, particular, física, persona física, persona jurídica. ¿Qué hacemos? Se invierte un millón en un año. Esto es en un solo yacimiento y se da un 30% de rentabilidad anual. ¿Vale? Y esto sirve para financiar máquinas y vehículos para el desarrollo del yacimiento. ¿Vale? Se coge un yacimiento, se invierte un millón en maquinaria y vehículos. Y ese dinero se devuelve al cabo de un año con un 30% de rentabilidad. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Bueno, pues rondas de financiación para compra directa de maquinaria y vehículos. Se indica al prestamista el vehículo o la maquinaria que se necesita conforme al presupuesto. Estamos hablando de un millón. Se puede poner más. Más. Evidentemente, más maquinaria, más vehículos, más capacidad de desarrollo de la mina y del proyecto. En eso no hay ningún problema. A ver, al final, en un proyecto minero se pueden invertir 1, 10, 30, 100 billones sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Se firman, lógicamente, los correspondientes contratos con soporte de abogados. Aquí ya no nos olvidamos de tokens y de blockchain, aunque se podrá, no se quiera almacenar el contrato en la blockchain. Pero aquí firmamos un contrato entre la empresa y el prestamista. ¿Vale? Se pagan los vehículos y la maquinaria y desde el primer momento se empiezan a utilizar. ¿Cómo va a ser la devolución? Se paga un 5% al mes durante los meses 7 al 12. La carencia de 6 meses y los meses del 7 al 12 se paga el 5%, en total un 30 y en el mes 12 se devuelve el principal. ¿Vale? ¿Qué se va a utilizar? Pues una retroexcavadora grande, dos camiones, un Toyota Ilus, una retroexcavadora pequeña y luego para la factoría, pues otro coche, plancha liberadora grande, molino cónico, retroexcavadora pequeña, molino pendular, cintras transportadoras, separadores y concentradores, tanto grandes como pequeños. Esto lo que hacen es eliminan las planchas y los separadores, lo que hacen es eliminar los materiales menos valiosos, que suelen ser los más ligeros, en el ejemplo concreto suelen ser las sílices, y concentras el cobre, el oro y el resto de metales preciosos. También tenemos central de control, transformador y equipos de unión y montaje, todo lo que confirma una factoría inicial de procesamiento. ¿Vale? En total todo esto cuesta un millón de euros, un millón 13.000 para ser exactos. Y, bueno, el proceso es el siguiente, se recepciona el capital, la zona de extracción. Se compran vehículos y maquinarias, se traslada y a partir del mes 2 se empieza a extraer el material y a depositar en el depósito de la mina, ¿vale? Como habéis visto en algún vídeo. Son unas 400 toneladas de mineral al día. A partir del mes 4, una vez que la factoría está montada, se traslada el material a la factoría de procesamiento. ¿Vale? Y ya a partir del mes 6, el mes 7, con las primeras ventas, se reinvierte en incrementar los medios de extracción. A más extracción y a más procesamiento, más ingresos y más beneficios. En la factoría, pues, se compra, se recensiona el capital, se compra la maquinaria y vehículos, se trasladan. En paralelo se monta la factoría de procesamiento también. Estas dos cosas van en paralelo. Una puede ir antes, otra después, pero en general van en paralelo. Es un montaje que tiene una parte de edificación y una parte de máquinas. A partir del mes 4 ya se extrae el material. Ese material extraído se lleva a la factoría y se procesa a razón de 400 toneladas, o 300-500 toneladas, depende, de mineral por cada 100 de concentrado. Y a partir del mes 5 se empieza a vender ese material ya sea en la factoría o en el puerto. Lógicamente, a partir del mes 6 se reinvierte también en la factoría de procesamiento. ¿Vale? ¿Cuál es la producción? La producción es aproximadamente 400 toneladas al día, 40 toneladas por hora, 10 horas de trabajo y 16 metros cúbicos de material por hora, material mineral. Luego, a partir del mes 4 ese material se traslada al almacén de mina, cada camión, tenemos dos, hace 10 viajes al día, más o menos unos 300 toneladas por camión. Luego se procesa y se generan aproximadamente 100 toneladas, al menos 100 toneladas de concentrado de cobre al día, que son 4 containers diarios, 20 containers semanales, 84 containers al mes. Se venden estos 4 containers al día, que son 100 toneladas, se venden por 1.500 dólares, en total unos 150.000 dólares diarios de venta. Y a partir del mes 6 se destinan semanalmente 50.000 euros al pago del préstamo. Con lo cual, aunque hay una, digamos, se firma que se pagan intereses durante 6 meses y luego se devuelva el principal, el objetivo ¿qué es? El objetivo es a partir del mes 6, con la venta, utilizar 50.000 euros semanales para pagar. Con lo cual, en 26 semanas, nuevamente ya al finalizar el mes 11, ya se ha devuelto el dinero con los intereses. Estas son las curvas que tenemos de producción. En un día 150.000 euros de ingresos, en una semana 750.000, en un mes 3 millones, en el total de 7 meses de producción, del 6 al 12, son 22 millones. Con lo cual, el dinero representa el 6% del dinero obtenido por la venta del cobre en ese año, y el 41% de la venta en un mes. En general, tenemos, como hemos dicho al principio, 110 códigos mineros que se pueden desarrollar por este modelo de un millón de euros cada código. Se puede participar en la totalidad o en una parte. Lo interesante es participar en la totalidad, para que cada código quede asignado a un usuario y se da un 30% de rendimiento anual. Estos son los datos. Hay un abogado, es el que se encarga de gestionar los contratos para dar soporte jurídico y resolver cualquier duda. El abogado de la empresa en España. Y la garantía es el proceso minero, la maquinaria que se emplea para el desarrollo del mismo. Así que quien quiera contactar, que nos contacte y ya hablamos de proyectos concretos con rendimientos más ajustados al mercado. Un abrazo y hasta siempre.